Y por último tenemos iPadOS 14.5 Beta 2, yo estoy trabajando como siempre lo hago con todos los nuevos sistemas, iOS 14.3 hice video, 14.4 hice video, 14.5 ya estoy anotando mi lista, haciendo todo mi análisis para sacar un video ya completo con todo lo nuevo. Pero no me aguanté esto, quería hablar sobre esto que es en iPad, específicamente iPadOS 14.5, ahora tenemos la funcionalidad, algo bien interesante que Apple siempre está como promoviendo la seguridad y promoviendo la privacidad, ahora con el Smart Folio Case, cuando tú lo cierras detecta los imanes y se apaga la pantalla, como lo hacen, lo han hecho las fundas de Apple durante muchos años. Pero la novedad con 14.5 es que ahora cuando tú cierres la funda, se apaga la pantalla, pero también va a apagar el micrófono, entonces los micrófonos se desactivan por completo en el iPad. Esto se me hace excelente por todas las cuestiones que hemos visto de seguridad y privacidad, que si nuestros dispositivos nos están escuchando o no. Ahora tenemos la confirmación de que a nivel de hardware, Apple está desactivando los micrófonos en los iPads al momento que tú dejas de usarlo, al momento que tú cierras la funda. Claro que necesitas la funda porque Apple no sabe cuándo estás usando el iPad o no y con la funda si está cerrada, pues tiene confirmación que no la estás utilizando y se puede permitir el apagar los micrófonos. No hay necesidad de apagar la cámara, porque yo también me pregunté, ¿y qué de la cámara? ¿Desconectarán la cámara también o no? Pero lógicamente si lo estás tapando con la funda, con la tapa de la funda, la cámara ya no tiene manera de poder ver. Y ahora tampoco tiene manera de poder escuchar porque los micrófonos se están desactivando. Bien por Apple, por promover la privacidad en toda la tecnología, es una de las razones por las cuales soy fan de Apple. Creo que han hecho un muy buen trabajo de mirar hacia el futuro. Vamos a depender muchísimo, vamos a depender muchísimo si es que no estamos ya adictos al internet y a dispositivos electrónicos. Imagínense en el futuro cuando tengamos ropa inteligente, carro inteligente, pisos, muebles inteligentes, todo va a estar conectado a la red y es bien importante el tema de la privacidad. Entonces, bien por Apple, por hacer esto, se me hizo una actualización excelente. Si tienen un iPad y tienen una de estas fundas que se cierran magnéticamente y se apaga la pantalla, cuando salga iOS 14.5, que yo la esperaría en unas 2-3 semanas, vamos a tener esta funcionalidad de privacidad que se me hace excelente. ¡Suscríbete al canal!